La fecha 4 del torneo apertura peruano de la Liga 1 2020 comenzó con la victoria del campeón deportivo binacional 1 por 0 sobre la Universidad Técnica de Cajamarca. En una noche histórica para los puneños por la inauguración de las luces artificiales en el Estadio Guillermo Briseño, el equipo que por ahora lo dirige Willy Escapa, derrotó al cuadro cajacho con tanto de Jormantello que en el 78 aprovecha un rebote en el palo de Salomón Ligman para concretar el único gol del partido. Binacional suma 9 puntos y va listando motores para su debut copero ante Sao Paulo. UTC de Franco Navarro se queda con 7 y en la próxima fecha recibe a Melgar en el Héroes de San Ramón. ¡Suscríbete al canal!